Después de un poco más de una semana de mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, afirma el Comité Estatal del Tricolor a través del dirigente Juan Carlos Lozano que este ha tenido buenas decisiones y por ello felicitaron al actuar del nuevo titular del Ejecutivo Federal. En los primeros ocho días de mandato presidencial se muestran avances en la ejecución y el cumplimiento de las trece decisiones que el pasado primero de diciembre anunció Enrique Peña Nieto durante su primer mensaje a la Nación como presidente de México. Respecto de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya presentó dicho desistimiento.